¿Qué tal amigos? Mi nombre es Tito Capotito, y el día de hoy le echaremos un vistazo al pack de Bob Esponja y Calamardo Campistas, de Bob Esponja El Rescate. Bueno amigos, pues finalmente pudimos conseguir estas tan esperadas figuras de Bob Esponja, que están basadas en las escenas del campamento coral de la nueva película de Bob Esponja, Bob Esponja El Rescate. Este paquete lo conseguimos en Amazon a un precio de $149 pesos mexicanos. Vienen en un empaque de cartón, pequeño y abierto, con algo de plástico para cubrir las figuras. Por aquí tenemos el logotipo de la película, Bob Esponja El Rescate, y de este lado tenemos la edad recomendada, que es de 38 años en adelante. Por aquí tenemos a Bob, bien emocionado, vemos que es de la marca Imaginext, y aquí tenemos el logotipo de Imaginext. Y por aquí tenemos los nombres de los personajes en 5 diferentes idiomas. En español, pues ya sabemos, son Bob Esponja y Calamardo. Y mejor aún, como se diga en francés, Bob Leponja et Carlo. ¿Carlos? ¿Calamardo en francés se llama Carlos? No, 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 Carlos, Carlo, Carlo, como Carlo Magno. ¿Carlo Magno? No, no me suena, pero conozco a Carlos V, es un chocolate muy rico. Tendría más sentido que se llame Pulparindo o algo así. Pero bueno, en portugués se llama Lula Molusco. Lula Molusco. En portugués se llamas Lula, ese es nombre de niña. En la parte de atrás nos muestran las figuras incluidas en este paquete, así como el resto de la colección. Y también nos hacen esta pregunta que dice, ¿qué es lo mejor de estar en el campamento coral? Bueno, pues no tengo idea, yo jamás fui al campamento coral. Pero si tuviera que adivinar, bueno, yo diría que las Kangre Burgers. Finalmente tenemos mucha información aburrida que dice que es de Fisher Price de Paramount y dice, imagina que sigue. Y bueno, si imagino que es lo que sigue, lo que sigue es que ahora sí, ¡vamos a abrirlo! Vamos a sacar del empaque a nuestros amigos Bob Esponja y el Lula Molusco. Simplemente quitamos esta parte de plástico. Uy, no me gusta cuando pasa eso. Bueno, lo bueno es que se quita fácil. Aquí tenemos nuestra figura de Bob Esponja, del campamento coral. Y tenemos aquí atorado al Lula Molusco. Un fuego, bajo el agua, claro. Y tenemos aquí por fin al Lula Molusco. ¡Deja de llamarme así! ¡Soy Calamardo Tortellini! ¡Digo tentáculos! Sí, sí, está bien, lo que digas, Lula. Y bueno, pues ya fuera del empaque, tenemos aquí nuestros tres pedazos de plásticos incluidos en este paquete. Tenemos a Bob Esponjita, tenemos a Calamardito, y por supuesto, mi favorito de todos, un tronco quemándose. ¡Ah, un tronco quemándose bajo el agua! ¡Ay, esto sí que es ciencia! ¡Mira cómo ha avanzado la tecnología, misteroso! ¡Eso no es tecnología, son solamente cosas sin sentido! Bueno, ¿qué les parece si les echamos un vistazo por separado? Y comencemos con nuestro pequeño amigo esponjoso, Bob Esponja en su uniforme del campamento coral. Justo como lo vimos en la película, viene con su borra, su pañoleta, su uniforme y sus botas de niño campista. ¡Y no es Kiki Waka! ¡Son tus guacamoles! ¿Qué le pasa? Creo que se trabó. Seguramente me dirán que esta figura ya la hemos visto antes en el set del campamento coral. Pero viéndolas bien, me doy cuenta que son algo diferentes. De hecho, me atrevo a decir que son muy diferentes. Podríamos decir que estas figuras son variantes, porque es el mismo molde del juguete, sin embargo, tiene diferente pintura. Para empezar, notamos una diferencia en la expresión de su rostro. Este viene con la boca cerrada, y el que viene con calamardo viene con la boca abierta. Además, los colores en su uniforme, por alguna razón, también son distintos. De hecho, casi toda la vestimenta es diferente. Por ejemplo, este tiene la cachucha verde y este la tiene café. Este tiene su uniforme blanco con café, y este lo tiene de dos tonos diferentes de verde. Y hasta las botas las tienen diferentes. Estas son cafés y estas son negras. Además de que este tiene calcetines y este no. Lo único que se quedó igual fue el pañuelo azul. Bueno, al menos es agradable saber que Bob Esponja se cambia de ropa de vez en cuando. Porque luego hay otros monos que siempre traen la misma ropa. Ah, Tito, tú traes puesta la misma ropa desde hace 20 años. ¿Qué? Bueno, pero yo este... Ay, tú también. Yo peoré este mejor news de Europa. ¡Rayos, está desnudo! Es una figurita muy sencilla con articulación en ambos brazos. Y una sola articulación en las piernas para que pueda sentarse. Vemos que está hecha en Vietnam y no en China, y es de Par Pictures. Vaya, no puedo creer que ya tenemos cuatro versiones de Bob Esponja en el campamento coral. Bueno, técnicamente cinco si contamos al ya saben quién. Y a juzgar por las demás versiones, creo que este es el raro por la ropa verde. Pero como dije, pues está chido que se cambie de ropa. Ahora pasemos a ver la figura de Lula, por supuesto en su versión baby del campamento coral. ¡Que no, me llamo Lula! Bueno, dejando atrás la broma de Lula, Calamardo es una figura muy bonita y bastante padre para ser una figura de Ibaginex. A veces las dimensiones de estas figuras pueden ser un tanto extrañas, pero Calamardo se ve muy bien. Al igual que Bob, tiene puesta su cachucha, aunque no creo que le sirva de mucho con esa cabezota tan grande que tiene. Tiene aquí también algunos puntitos de la cabeza de Calamardo. Me gustan mucho también sus gafas, aunque esta vez son impresas, me hubiera gustado que estuvieran en 3D. Y claro, pues no sería Calamardo sin su típica nariz apachurrada de Calamardo. Cualquiera que tenga una de esas podría llamarse Calamardo. Soy Calamardo, soy Calamardo, soy Calamardo. Vemos que trae puesto su trajecito de campista con un moño azul. Y claro, pues no trae pantalones. Digo, si no los usaba de adulto, me imagino que mucho menos de niño. ¡Oiga! ¡Vístase! ¿Qué te cuesta ponerte unos chones, mijo? ¿Que no te da vergüenza? ¡A mí no me digas nada! ¡El oso también está encuerado! Esta figurita tiene articulaciones en ambos brazos y en las piernas para que pueda sentarse también. Y esta vez se les olvidó pintarle las puntas de morado, siempre se les olvida, bueno, casi siempre. Creen que no importa, pero la atención al detalle es importante, ¿eh? También me hubiera gustado que incluyeran accesorios, específicamente el clarinete de Calamardo. Digo, porque así se supone que conocía a Bob Toronja, ¿no? Bueno, al menos en la peli. Tal vez no nos dieron un clarinete, un trofeo, ni siquiera un chicla masticado, pero nos dieron un accesorio muy padre. Y es nada más y nada menos que un tronco incendiándose. ¡Hurra! Esto jamás pasa en la película, pero jamás voy a despreciar un buen accesorio. Y está genial, porque aunque no aparezca en la película, esto sale muchas veces en la serie. Sí, a lo largo de la serie hemos visto bastantes fogatas submarinas, aunque esto no tenga ni un gramo de sentido. Pero este tronco, este tronco en particular, aparece literalmente así en un capítulo en específico. Y es en un capítulo de la temporada 3 llamado... Ya saben, en el especial de Parche el Pirata, donde vemos a Bob Calamardo y Patricio Cavernícolas. Es un episodio bien raro, pero siempre me dio mucha risa. Y este tronco es clave en la trama, ya que todos empiezan a pelear por él. Así que bueno, aquí tenemos al tronco en llamas de los cavernícolas. Espero que también salga en la serie del campamento coral, pero ya veremos. De hecho, si tienen el set del campamento coral, vemos que cabe perfectamente aquí. Y ya nada más acomodamos a nuestros campistas. Ponemos a Bob y a Calamardo en la hoguera, y ahora sí pueden asar unos maliciosos viscos. De hecho se llaman... Malvaviscos, boss, ya lo sé, ya lo sé, es una referencia a tu referencia, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? Pero bueno amigos, pues estas fueron las figuras de Bob Esponja y Calamardo Babies. Y un tronco en llamas. Y pues ahora, ¿qué les parece si pasamos rápidamente a la sección de saludos? Disculpa que lo lea, pero este primer nombre está bien largo. Saludos a mi amigo Migueleto, aficionado de Manuel y Depredador M&M. Saludines a mi amigo Dylan Postigo. Saludos a mis amigos Ángel Miguel Valdés, Ricardo Emanuel Camarena Rojas, a mi amigo Ángel Rocha y a mis amigas Gaby y Ana Ríos. Saludos a mi amigo Samuel Nicolás. Saludos para KGS1511 de México, a Rosie de Argentina y a mi amigo Diego de Venezuela. Saludos a mi amigo Edgardo Libertino de Argentina, Megandroy YT, Mateo Ricarte Cherunga de Argentina y a mi amigo Gesho Afajardo 5. Saludines a mi amigo Joan Gamer XD. Y finalmente, saludos a mis amigos Ramiro Benjamín Aguilar, a Santino Palotti y a su hermano Jonas Palotti. Y bueno amigos, pues eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse, dejar muchos likes y comentar su opinión acerca de estas figuras. Espero poder conseguir el resto de la colección, así que estén pendientes. Yo soy Tito Capotito y les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima amigos. Oye Lula, ¿quieres oír un chiste? ¡Que no! ¡Me llamo Lula! ¡Me llamo Lula! ¡Me llamo Lula!